El pan de la Palabra Hermanos y hermanas, dispón tu corazón para recibir nuevamente el pan de la Palabra. Gracias a la pastoral de medios de comunicación del Arquidiócesis de Manizales, que precisamente cada día hace este esfuerzo, que más que esfuerzo, es un gesto cariñoso para colocar este maravilloso pan cerca a ti. Hoy lo tomamos del Evangelio de la fiesta de hoy, tomado de San Lucas en el capítulo sexto. En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo, y los insulten y proscriban su nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían sus padres con los profetas. Pero hay de ustedes, los ricos, porque ya tienen su consuelo. Hay de ustedes, los que están saciados porque tendrán hambre. Hay de los que ahora ríen porque harán duelo y llorarán. Ay, si todo el mundo habla bien de ustedes, eso es lo que hacían sus padres con los falsos profetas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio es llamado carta de la felicidad. Sí, porque Jesús precisamente dice dichosos quienes, dichosos los que son pobres, dichosos los que tienen limpio el corazón, dichosos los que se compadecen de los demás. Por eso nosotros debemos pensar que quien no se interesa por aquel que poco tiene, que nada tiene, difícilmente podrá seguir para el reino de los cielos. Ya lo dice el Papa Francisco, los pobres necesitan nuestras manos para reincorporarse, nuestros corazones para sentir de nuevo el calor del afecto, nuestra presencia para superar la soledad. Pues hoy es el Día de los Derechos Humanos, es decir, es un día dedicado a mirar que todos nuestros hermanos tienen el derecho para ser felices, por lo tanto, para tener lo esencial y básico para vivir. Y nos presenta la figura de San Pedro Claver, un hombre que vino de España, se ordenó sacerdote en Cartagena, Colombia, y allí murió precisamente un 9 de septiembre de 1654. Ha sido precisamente proclamado patrono de los derechos humanos. ¿Pero por qué? Porque él vino a Cartagena, ¿a qué? A buscar los esclavos. Él se iba para la playa con un grupo de amigos y amigas que eran como su grupo de reflexión y de oración y acción. Y allí esperaba que llegara uno de los barcos, y cuando llegaban los barcos llamados barcos negreros, porque traían los que eran forzados a venirse o comprados como esclavos, venían y los tiraban en la playa para ofrecerlos a cuantos quisieran comprarlos. ¿Qué hacía Pedro Claver? Iba y buscaba al más enfermo, al más endeble, porque venían de meses de travesía inhóspita y cruel, hambrienta, por el mar. Y él que hacía los cogía con amor. Él se quitaba su manteo que daba calor y los cubría y los llevaba a ese que cogía, los llevaba a su casa de hospicio. Y allí entonces le caloreaban, le daban la alimentación necesaria, le daban una buena manera de descansar, y durante unos días lo recomponían y luego les conseguían un buen trabajo. Señor, qué alegría poder nosotros, siquiera parecernos un poco a estos héroes de la caridad y del amor. Señor, concédeme tener ese corazón tan amoroso y tan sabio de San Pedro Claver, de luchar y tratar con ternura y amor a aquel que está solo, enfermo, que nada tiene, que poco ofrece. Señor, haz que mi corazón vibre de auténtico amor, en especial hacia los más necesitados. Por eso, Señor, que tu bendición se derrame sobre nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.